hola chicos que tal como estáis estamos emocionados porque acaba de terminar el evento de apple en el que ya conocemos el apple iphone décimo el décimo sí señor es un principio mucho hay un poco de lío hemos dicho iphone 10 y fernando ha dicho pero como que no ha sido iphone yes decimo como el nombre romano este de yes 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 of course yes of course y vamos a comentar en este vídeo todo lo que debéis saber sobre este nuevo iphone de apple pero antes pero antes pero efectivamente pero antes os tenemos que anunciar que empieza el sorteo empieza el sorteo porque gracias a canal de chollos vamos a sortear este iphone 10 no va a costar decir el nombre es el mismo gusto el iphone 10 va a estar disponible en un sorteo internacional para todos vosotros simplemente para participar pues tenéis que seguir los requisitos del link os voy a dejar aquí abajo pero bueno os podéis imaginar que se están suscritos a canal de chollos, al canal de telegram de apple 5x1, en fin los requisitos los tenéis aquí abajo sólo necesitáis telegram listo correcto y nada más y ya nos vamos vamos a empezar a analizar las principales novedades de iphone décimo y vamos a empezar por la pantalla david antes de empezar fer te parece voy a dar un pequeño mi impresión de la venga de cómo nos ha tratado con este teléfono han empezado de menos a más de menos a más y ahora mismo estamos predóricos porque hemos revisado realmente todo la información y nos encanta como tú dices vamos a empezar con ese pedazo de pantalla una súper retina display de 5 con 8 ojo 5 con 8 de pantalla vale de acuerdo antes el teléfono el 7 plus era 5.7 todo el teléfono 5.5 5.5 perdón todo el teléfono es decir un poquito más pequeño mucho más manejable precioso y nada más como siempre ya habíamos dicho ojo que tiene tecnología fernando le ole vale si por fin por fin por fin luego evidentemente esta nueva pantalla de la que hemos hablado no incluye el botón home eso es y por tanto apple ha rediseñado la interfaz de usuario y ha rediseñado lo que serían las funciones que hasta ahora hacíamos con el botón home cosas que nos han llamado la atención bueno por ejemplo ahora para cerrar las aplicaciones simplemente tenemos que deslizar hacia arriba del todo para cerrar la aplicación si deslizamos hacia arriba hasta la zona central de la pantalla abrimos la multitarea y luego para por ejemplo sacar el centro de control tenemos que irnos arriba a la derecha donde están las barras de antena correcto y abrimos el centro porque han cambiado un poco la distribución ya sabéis que como está la parte está que es como un bocadito que le hubieran dado el teléfono en la parte de la izquierda estaba la hora vale y en la parte de la derecha estaba la carga de la batería la raya de cobertura y si pone 4g o si es wifi y claro y es que ahora como el gesto de sacar la multitarea es hacia arriba es lo que antes era el centro de control pues han tenido que cambiar el gesto y ahora está de arriba a la derecha en una esquinita deslizas pero parecía mágico ver cómo se movían ese cacho de pantalla parecía un teléfono de otra dimensión ojo se nos ha olvidado decir un breve comentario en lo del tema de lo de la pantalla super retina han dicho que es el teléfono con más densidad de píxel o sea que tengo unas ganas de ver esa pantalla brutal va a ser la leche vamos si te parece fer con más cositas sin el desbloqueo facial que han llamado face id eso es que lo han tenido bastante oculto porque bueno han estado diciendo a ver cómo se desbloqueaba y tal pero en ningún momento hasta que ha llegado el punto de presentar la tecnología face id han dicho cómo se hacía se han llamado además las cámaras y los sensores el compendio digamos de todo eso cámara 3d eso es tú y si es una cámara pues que evidentemente está formado por una cantidad de sensores y además los tenemos aquí brutales hemos hecho una foto sí que tiene el sensor de luz ambiental el altavoz el micrófono la cámara frontal cámara de proximidad bueno un montón de puntos de proyección a la infrarroja eso es son seis son un montón de sensores realmente es un montón de sensores que lo que te hace es que te falta forma entre en 3d tu cara y además que han estado lo que más me ha gustado Fernando sobre todo es que este face id es independientemente de si estás serio estás enfadado llevas gafas cuidado llevas el pelo largo llevas gorro es decir está sumamente eficiente que han dicho que es completamente seguro tanto como un touch id o sea es bastante bastante guau y si lo ha sacado apple porque está bien currado está bien está no van a imaginaros no se van a hacer no se van a meter en un tinglado de pagar de hecho el hecho de pagar con el face id claro es una de las calidades a mí me pareció súper chulo pensábamos en un momento que tenías que estar mirando la cámara cuando pagaras y realmente como ha hecho fel enseñas la cara y ya pagas es ese paso es ese procedimiento yo estoy a ver si el mío lo hace de momento no lo hace fel hay que esperar luego hablaremos de la fecha de lanzamiento y nada para configurar el face id pues tienes que hacer la configuración moviendo así la cabeza como cuando te duele la cabeza han mostrado así la demo luego el tema de batería autonomía hablaremos de las cámaras ahora vale pero el tema de la batería que es algo que nos ha mosca un poco cuando han dicho dos horas más que el iphone 7 pero el iphone 7 ojo podrían haber dicho el 7 plus a mí fácilmente me va a decir mi idea haciendo la comparativa va a durar la batería como el 7 plus y esa es mi sensación yo espero que sí yo espero que sí para que en tema marketing que dure la batería lo mismo que el 7 plus no vende entonces habrán dicho dos horas más que el iphone 7 y luego cosas antes de pasar al tema de la carga bueno que estábamos hablando de la batería pero cuando estábamos hablando ahora de la de la cámara frontal una de las cosas que me ha gustado mucho es que toda esa tecnología que tenemos en la parte frontal nos va a permitir por ejemplo también mejorar el modo retrato ya que ahora el modo retrato nos va a permitir hacer el modo retrato con selfies y una maravilla además luego además está fijado fernando todo lo que trae el nuevo el nuevo modo retrato todo cómo puedes cambiar profundidad colores es impresionante impresionante hasta tal punto que que decían en la misma presentación que queréis revolucionar o sea nadie no hay ningún teléfono que haga ese tipo de cosas vale cuidado que empieza a acelerar bastante el iphone por la izquierda si además me ha gustado que en el modo retrato puedes luego poner diferentes efectos esto es algo también novedoso ahora ya el modo retrato no sólo te hace una foto con desenfoque sino que también te permite poner por ejemplo al desenfoque jugar con el desenfoque y ponerle un filtro en negro cosas así cosas que puedes conseguir unos resultados muy muy buenos colores fer colores y capacidad vamos a hablar un poquito de colores y capacidad si te parece a principio ha estado todo muy lioso sí que es cierto que se les ha notado que iban un poco a mata caballo y los colores no nos han presentado muy bien o nos hemos dado cuenta haciendo un guiño a los primeros teléfonos colores blanco y color negro sí vale no hay más no hay más y dos capacidades y dos capacidades que son que son blanc 64 perdón y 256 gigas eso es aquí en españa bueno no está viendo los precios y aproximadamente entre uno y otro hay unos 200 segundos aproximadamente más abajo sí lo tengo aquí el iphone x desde 1159 euros y el de 64 gigas vale y si nos vamos por ejemplo a la capacidad de 256 mil 329 lo llaman no llaman blanco lo llaman plata no por lo que estoy viendo sí sí lo llaman acabado te lo digo ahora mismo plata así es realmente lo que sí que nos ha llamado la atención es los bordes plata y gris espacial plata y gris espacial vamos lo que es todavía el negro nuestro no será un negro a lo mejor muy negro y no será un blanco a lo mejor muy blanco hay que verlo esto hay que verlo y palparlo y nada y como así últimas curiosidades antes de hablar del tema de la fecha de lanzamiento también es un poco importante de carga inalámbrica se firma ya por fin van a tener unas bases apple propias que son las que vamos a poder tener la carga inalámbrica no sólo en el iphone sino también en los airpods y en el apple watch correcto que han dicho que saldrá a principios del año que viene si no me equivoco además eso es propio de apple porque han enseñado muchos muebles y muchas cosas que llevan el cargador para que puedan usarlo este tipo de teléfono air power eso es y entre ellos nos ha hecho gracia que salía ikea claro si las mesitas pues llevarán su propio cargador vale sí bueno no sé decir una cosa más que me ha llamado bastante la atención el borde del teléfono es parece que es como color a cero como el primer teléfono de ese color y nada a mí me ha encantado me ha encantado sí está muy bien la verdad muy corto muy corto no está muy bien porque estaba pensando también que cuando estábamos hablando de lo del face id han puesto una demo también muy entretenida muy divertida con los emojis los que han llamado animoji eso es que la cámara el sensor delantero te está identificando la cara y tú puedes enviar mensajes en 3d en 3 dimensiones muy bien si tú estás hablando el emoji habla con lo que tú vas diciendo y va moviendo la cara y los gestos que tú ponen eso está también muy divertido que vas a hacer pues luego pues que voy a hacer el día 27 de octubre estará pendiente las reservas porque ese día empiezan a nivel mundial tenemos la duda donde acabó el evento pero nos hemos metido a la web de apple ahora mismo estoy aquí y te pone el 27 de octubre a las 9 0 1 comienzan las reservas nos hemos quedado un poco fríos verdad comentamos porque te parece hemos empezado un poco fríos porque hemos dicho joder veintitantos de octubre hasta el 3 de noviembre no vamos a tener el teléfono normalmente a finales de septiembre lo solíamos tener va a ser un medio un mes y medio aproximadamente más tarde pero tiene esto todo parece que tiene una explicación a mí me parece que un teléfono en el que es décimo aniversario en el que quieren hablar tanto de igualdad tanto tal estaría muy feo que dijeran la primera semana en tales países los ricos y los segundos los pobres no han hecho un lanzamiento mundial por lo que parece todo el mundo el día 3 de noviembre podrá tener el teléfono todo el mundo que reserva evidentemente y a mí al principio me ha sentado un poco mal por dicho un mes y pico pero lo más justo pero lo más justo estamos encantados sobre todo por todos los que estáis al otro lado del charco que nos veáis con tanto cariño estamos felices yo prefiero estar un mes y medio o 15 días un mes y medio y es más sin el teléfono y que podamos tenerlos todos a la vez no pues sí así que yo por mi parte el chico no tengo mucho más que decir a mí no me ha decepcionado no no tanto la keynote porque realmente productos así tal ya hablaremos en el canal de todos vale de todos los devices que dicen dispositivos pero bueno a mí el iphone décimo no me ha defraudado me parece una tecnología brutal es como todo tenemos que verlo daros cuenta la tecnología y el trabajo tan brutal que ha hecho apple para que permitir que tú puedas pagar con tu cara o sea eso tiene que ser increíble no cabe ninguna duda y esperamos mostraroslo muy pronto chicos como ha dicho david habrá más análisis de los demás productos que se ha presentado en el iphone 8 8 plus pero todo será a partir de los próximos días hoy hemos quedado centrarnos en este producto que tan esperado era y nada por nuestra parte no mucho más que si os ha gustado un like y si es que os suscribáis porque ya lo sabéis esto es apple 5x1 yo soy Fernando yo soy David y prometemos hacerlo